Luz verde a la propuesta de Ceuta ya sobre la puesta en marcha de un programa de compraventa de viviendas vacías a particulares para destinarlas al alquiler social. El precio de la vivienda en Ceuta se ha encarecido en el último semestre del 2022 casi un 6%. Es necesario explorar vías alternativas que permitan de manera inmediata aumentar el parque de vivienda municipal. En un primer término se realizará la compra de 30 viviendas mediante financiación bancaria y a través de Invicesa. Es decir, de Invicesa tiene la capacidad de manera independiente de poder acudir a una entidad financiera, presentar la propuesta, obtener esa financiación que hemos podido estimar que podría estar inicialmente en unos 5 o 6 millones de euros. Esto con el mercado actual de Ceuta nos harían que a priori unas 30 viviendas aproximadamente de manera inicial, puesto que también tenemos que tener en cuenta que con este tipo de medidas, como así también ha ocurrido en otro ayuntamiento, no podemos desvirtuar, por así decirse, tampoco el mercado inmobiliario. Una propuesta que con la abstención de Vox ha contado con el apoyo del resto de partidos con representación asamblearia. Nosotros siempre hemos visto factible en tanto en cuanto los estatutos de la sociedad Invicesa contemplan esa posibilidad de adquisición, cesión, permuta, uso, arrendamiento y enajenación de fincas, terrenos y solares. Es necesaria la construcción de viviendas, es necesaria la renovación de las viviendas existentes y, por supuesto, la mejora de la accesibilidad a la vivienda a través de políticas y programas específicos. No nos vamos a poner al plan. Creemos que son positivas las iniciativas encaminadas a facilitar la vivienda a los más vulnerables, pero tampoco podemos votar a favor porque existen otras iniciativas más rentables, menos costosas, No nos vamos a poner al plan. Creemos que son positivas las iniciativas encaminadas a facilitar la vivienda a 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 la vivienda.